Los llamados de los vecinos alertaron a la policía y miembros de seguridad ciudadana del distrito Gregorio El Barracín, que auxiliaron a esta mujer golpeada por su marido. Era la una de la tarde del domingo cuando personal de serenazgo y un policía llegaban a la asociación Paseo de los Héroes en Viñani. Aquí, el agresor Julián Ninaja Espilleco intentó escapar por las casas de sus vecinos y fue detenido cuando se escondía en la casa que da a espaldas de la suya. Ninaja prefirió guardar silencio al ser interrogado por la policía y el serenazgo. Pero Cecilia Choquemamani, con visibles golpes en el rostro y la cabeza, alcanzó a explicar que no es la primera vez que recibe golpes de su esposo. Esta vez, los celos motivaron los golpes de Ninaja contra su esposa, que en esta oportunidad sí presentaba una denuncia. Ella recibió puñetes y patadas, incluso el esposo habría usado la cacha de un desarmador para golpearla y lo hizo frente a su hija y su pequeño nieto. Acompañada de serenazgo, llegó a la comisaría de 24 de junio, donde se pidió el apoyo de los bomberos. La mujer tenía una herida sangrante en la cabeza y fue llevada al hospital para recibir atención necesaria.